Voy a cortarme el cabello A subir más el vestido A comprarme un par de medias para Voy a seguir marido Como tengo el pelo largo Y la falda en el tobillo Los hombres ya ni me miran pues Yo no uso el cintillo Y yo que quiero saber Que es un beso a lo francés Un abrazo a los italianos Y un cosquillo al inglés Y yo que quiero saber Que es un beso a lo francés Un abrazo a los italianos Y un cosquillo al inglés ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A gozar! Voy a cortarme el cabello A subir más el vestido A comprarme un par de medias para Conseguir marido Como tengo el pelo largo Y la falda en el tobillo Los hombres ya ni me miran pues Yo no uso el cintillo Y yo que quiero saber Que es un beso a lo francés Un abrazo a los italianos Y un cosquillo al inglés Y yo que quiero saber Que es un beso a lo francés Un abrazo a los italianos Y un cosquillo al inglés Coqueta Coqueta, 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 coqueta